Sigue aumentando el número de quemados en el Valle del Cauca. Dos nuevos casos se registraron en las ciudades de Palmira y Cali. Yo quiero decirle a los vallecaucanos que somos el primer departamento en quemados por pólvora. No puede ser posible. Por eso le llamo la atención a los señores alcaldes que por favor saquen el decreto de la prohibición de pólvora por manos inexpertas. Que no lo manipulen manos inexpertas. Cuidado con los niños, cuidado con los padres de familia y los adultos irresponsables que en muchas ocasiones por efecto del trago se manipulan pólvora. Y hoy tenemos problemas con siete personas que tienen amputación de dedos y algunas lesiones graves que por supuesto le generan una incapacidad hacia el futuro. Y segundo, la policía. La policía tiene que hacer estrictos controles en cada uno de los municipios para que no se manipule pólvora por parte de las personas que no saben manipularla. Eso es un llamado de atención que le hacemos. Y por favor, la comunidad, la cultura es de que no debemos de manipular pólvora. Y de verdad que es muy importante que la comunidad nos ayude. Hagámoslo por redes, hagámoslo por Facebook, por donde quieran, pero la comunidad apóyennos. Ayúdenos para que no haya más quemados por pólvora en el Valle del Cauca.